¡Suscríbete al canal! ¡La intenta deslizar a través de la defensa! ¡Mete el favor! ¡Arriba! ¡Y la mete dentro! ¡El Liverpool la recupera! ¡Arriba! ¡Gol! ¡Bien jugado! ¡Les ha sacado de apuros! ¡Qué buen balón adelante! ¡Allá está! ¡Golando! ¡Pase a la banda izquierda! ¡Golpea! ¡Vaya remate de cabeza! ¡Se saca un centro! ¡Han atajado el peligro! ¡Gran trallazo! ¡Gol! Prueba el pase al hueco con toda la intención ¡Se libra del rival! ¡Se le va buscando el remate! ¡Conservar la ventaja en los últimos minutos! ¡Oportunidad de gol! ¡Un gol! ¡Intenta colar ese balón! ¡Sané la controla! ¡Salta! ¡Y ahí está el balón! ¡Por la izquierda a toda velocidad! ¡Dentro de Sané! ¡Allá salta! ¡Cabecea! ¡La juega rasa! ¡Llega la ocasión! ¡Gol! 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 ¡Golpea de cabeza! El árbitro ya ha dado comienzo a la segunda parte Un partido muy reñido ¡Machar! ¡El portero se lamenta! ¡La controla a Janrash! ¡Supera la defensa y avanza! ¡Menudo disparo! ¡Gol! ¡Sané consigue salir! ¡Dentro de Sané! ¡Y utiliza la cabeza! ¡Qué claro! ¡Busca una fisura en la línea defensiva! ¡Dentro de Gabriel! ¡Se le va buscando el remate! ¡Pero no ha podido dirigir el cabezazo! Bueno, Marcaje es un desastre ¡Y utiliza la cabeza! ¡Para desesperación de su rival! ¡El balón ha entrado! ¡Gol! 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 ¡Gol!